Bueno, listo, entonces ¿cuál es el error? Que ustedes van mirando hacia el frente en este momento, ¿sí? Entonces van ahí con sus dos manitas agarradas Pero cuando yo les digo que hagan el cambio Ustedes pasan a mirar la caja Y ahí se tuerce Como se pueden dar cuenta Y ahí me toca a mi entrar a corregir, ¿listo? O al profesor A ese es un error, ¿por qué? Porque ustedes miraron la caja cuando estaban haciendo el cambio Dejaron de mirar al frente y miraron fue la caja ¡Hola gente linda! ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente Y el de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo Para todos ustedes nuevos conductores Que quieren aprender algo nuevo al volante Bueno, el día de hoy también les traigo un video Para los conductores nivel 1 Aprendiz, aprendiz Y hemos dicho que está en la academia Aunque yo he visto gente que sale de las academias Que todavía les pasa eso a mis alumnos Y este es un error peligroso Que ustedes suelen cometer algunos alumnos ¿Listo? Entonces vamos a aclarar esa duda Para que no vuelva a pasar esto Bueno, ¿cuál es ese error peligroso que ustedes cometen? Que algunas veces Cuando uno les dice que meta el cambio Cuando ustedes van a meter el siguiente cambio Se tuercen Se pierden de que ir hacia el frente y se van Generalmente ustedes se van hacia el lado izquierdo Cuando hacen el cambio Y esto es peligroso Piensen en que de pronto ¿Qué tal viniera una moto? Esos que les encanta meterse entre los carros Y ustedes fueran a hacer el cambio Y se torcieran así Pues se llevan al man de la moto ¿Sí? O que hubiera un bus o algo así Que esté pasando al lado de ustedes Y ustedes en ese momento ¿Qué hacen el cambio? ¿Se tuercen? Pues obviamente ¿Qué va a pasar? Pues se estrellan Si es un motociclista se lo llevan O si es una cicla de esas de Rappi Pues también se lo llevan Entonces el día de hoy les voy a enseñar A meter los cambios Sin que se tuerzan de ir hacia el frente ¿Listo? Es un error muy tonto Lo van a ver Pero obviamente Si puede traer consecuencias muy graves Bueno listo Entonces ¿Cuál es el error? Que ustedes van mirando hacia el frente En este momento ¿Sí? Entonces van ahí Con sus dos manitas agarradas Pero cuando yo les digo Que hagan el cambio Ustedes pasan a mirar la caja Y ahí se tuerce Como se pueden dar cuenta Y ahí me toca a mi entrar a corregir ¿Listo? O al profesor A ese es un error ¿Por qué? Porque ustedes miraron la caja Cuando estaban haciendo el cambio Dejaron de mirar al frente Y miraron fue la caja O también puede pasar hacia el otro lado ¿No? Que van con sus dos manitas en el volante Mantener el equilibrio Mirando hacia el frente Pero como les digo Que hagan el cambio Entonces nuevamente Entonces por soltar el volante Y mirar la caja Se me abrieron así ¿Listo? Y obviamente es una cosa Demasiado peligrosa Porque si en una moto O un bus o algo así En una vía de dos carriles Puede haber un accidente Bueno Otro error que ustedes pueden cometer Y por el cual se tuercen A la hora de hacer el cambio Que ustedes llegan Entonces uno después le dice A ustedes no Mira hacia el frente Cuando hace el cambio Pero cuando ustedes piensan En hacer el cambio Como que Con el rabillo del ojo Intentan mirar la caja Y pierden el norte del frente Recuerden que Como yo les dije en un video A ustedes Ustedes siempre tienen que estar Mirando en el centro de su carril Si ustedes dejan de mirar El centro de su carril Se tuercen ¿Se acuerdan? Que yo a ustedes Les dije eso una vez En algún video Cuando ustedes Dejan de mirar el centro del carril Su mirada va para otro lado Y cuando su mirada Cambia hacia el andén O hacia otro lado Peor Hacia la barra de cambios Pues obviamente se van a torcer ¿Listo? Inconscientemente se tuercen Pero se tuercen Entonces Nuevamente Yo les digo aquí Digamos Tercera Entonces ustedes llegan Y por pensar en la caja Entonces dejan de mirar Al frente Te hacen Y ahí se tuercen Listo Sin darse cuenta Pero es algo muy peligroso Que les sucede a ustedes Los aprendices Bueno Entonces ¿Cómo hacerlo correctamente señores? Pues muy fácil De No pueden dejar de mirar El centro de la vía Y para que esto pase ¿Qué tienen que hacer? Memorizarse bien los cambios Como en mi video anterior Que lo voy a dejar aquí Mi video anterior De cómo memorizarse Los cambios Se los tienen que memorizar Muy bien Cosa que el movimiento Se vuelva mecánico Con el brazo Sin tener que mirar La barra de cambios Ni siquiera con el rabillo Del ojo La pueden mirar Porque se van a chuequear Listo Tienen que mirar Siempre al frente Independientemente De lo que hagan Con su brazo derecho Que pues es el de la caja Listo Entonces les voy a mostrar Así como sería Correctamente Es muy fácil Solo es concentración Bueno Entonces ¿Cómo hacerlo correctamente? Muy sencillo Van a llegar Cambio Hora del cambio Miren Tengo mis dos manos Hora del cambio Sigo mirando al frente Cloche al fondo Y segunda Miren Sigo mirando al frente Independientemente De lo que yo hago Con esta mano Inclusive en este momento Miren Yo puedo ir así No estoy utilizando Mi mano ¿Sí? Pero es que aquí ¿Cuál es el secreto? Mirar al fondo Mirar al frente Listo No pasa nada Miren En este momento Puedo ir así Puedo ir así Como yo quiera Y así estoy vanando Con una sola mano Pero es que yo El secreto Está en mirar al frente Es más Es más Ustedes Ni siquiera tienen O sea El soporte Sobre el volante No esté en las manos Estén hacia donde Ustedes miren ¿Listo? Entonces ya les voy a mostrar Miren Aquí Ahí metí el cambio Por ejemplo Yo que hice Mirar al frente Todo el tiempo Y no me torcí Y no me torcí Para nada ¿Listo? Inclusive Por eso dicen No es que Y suelto una mano El volante Me tuerzo No Lo que se torció Fue la mirada Señores La mirada Es la que se tuerce Y por eso Inconscientemente Jalan Miren Si yo miro La cara de cambios Tengo una tendencia A girar el volante ¿Si vieron? Miren ¿Si ven? Inconsciente O a veces Por soltar la mano Acá hay mucha tensión En el volante Y también hacen esto No No lo tienen que hacer así Sigan mirando al frente Miren Inclusive Uno podría Seguir andando Hacia el frente Y miren Me quité las dos manos ¿Por qué? Porque todo lo estoy controlando Con la mirada Si yo veo que algo mal Pues simplemente Agarro el volante Y listo ¿Si ven? Pero o sea No tienen siempre Que estar con las dos manos Así como ustedes creen No El problema Al meter los cambios Está incluido Miren En este momento Les estoy hablando Estoy andando Pero no pasa nada ¿Por qué? Porque uno tiene la mirada En el centro de la vía ¿Listo? Y entonces uno ahí Va controlando Lo que va pasando ¿Listo? No pasa absolutamente nada Este el problema Con los cambios Es que ustedes Ladean la mirada Y así mismo Tuercen el brazo Pues porque su mirada Obviamente El sentido dominante Del ser humano Es la visión Entonces como es la vista Pues obviamente Si ustedes tuercen la vista Se tuerce lo que están haciendo Con los brazos Es lógico ¿Listo? Entonces el secreto es Apréndanse los cambios Para que no tengan que mirar la caja Al hacer los cambios Y Sigue mirando todo el rato Hacia el frente Y no les va a pasar Absolutamente nada ¿Listo? Si te gustó este video Regalame un like También recuerden suscribirse Y dejar aquí abajo En los comentarios Bueno ¿Qué otra duda de manejo Tienen? ¿Listo? Nos vemos en un próximo tutorial de manejo Bye